Félix, Guattari y Gilles Deleuze Hay un par de definiciones, capitalismo de vigilancia y el concepto de capitalismo y esquizofrenia de Deleuze y Guattari y el primero, capitalismo de vigilancia, de Shoshana Zuboff Todo esto gira en torno a la economía digital y es un tema sumamente interesante es decir, se ha vuelto muy explosivo en los últimos años, inclusive casi podría decir que es parte ya de la cultura popular y de los discursos o de los diálogos que la narrativa mediática tiene y que nosotros mismos en algunas ocasiones llegamos a platicar con nuestros amigos en reuniones. Es importante también aclararles que esta reflexión viene desde lo que soy comunicador, administrador y educador de formación no soy psicólogo, psiquiatra, psicoanalista mucho menos filósofo de formación y de vida entonces la reflexión viene desde ahí, están basadas en estos temas y evidentemente nos sugiere una experiencia amplia en ese sentido sino más bien un puente para tener diálogos con relación a estos temas entonces les agradezco mucho el entendimiento en ese sentido y bueno, me voy a arrancar un poco con una cita textual del libro Antidipo y aquí lo tengo en versión digital ello funciona en todas partes, bien sin parar, bien discontinuo ello respira, ello se calienta, ello come, ello caga, ello besa qué error haber dicho el ello en todas partes máquinas y no metafóricamente máquinas de máquinas con sus acoplamientos, sus conexiones y bueno, en términos muy, muy simplistas esto nos va a ayudar a entender o a darnos una especie de contexto sobre de qué trata este libro podemos considerar al Antidipo les repito, es un libro de 1972 y es la obra más popular de los dos autores, de Lucie Gattery fue un best seller, cosa muy extraña para un libro de filosofía poco convencional esas son dos cosas, hay muy extrañas que suceden pero llevan a suceder y lo podemos interpretar someramente como un ajuste de cuentas con la teoría psicoanalítica cuando digo ajuste de cuentas me refiero a que se retoman diálogos con el psicoanálisis no es una anulación, no es una cancelación, es una crítica muy rigurosa pero además de ser una crítica rigurosa es una ampliación inclusive también retoman muchas de las nociones de Freud y de Lacan no son los únicos psicoanalistas pero sí son los más populares y ellos llaman a esto esquizoanálisis siendo esta una palabra meramente referencial, descriptiva y que nunca lo presentan como algo normativo eso lo dejan muy en claro a lo largo del texto y así es una de las interpretaciones que le podemos dar les decía es una evidencia también del contexto en el que tanto los autores como el libro se desenvuelven este libro tiene un génesis en el famoso mayo de 1968 que ese año fue importante no sólo en el París intelectual sino en México, en Chile, en Argentina tuvimos en Latinoamérica muchos movimientos que estaban vinculados a esta escena global que no lo conocíamos como una escena global pero estaban vinculadas y todo lo anterior no se debía de asumir como certidumbres sino meras aproximaciones retomando, siguiendo a hablar entonces, bueno, el Antiedipo no es una obra aislada inclusive tiene un sucesor, mil mesetas del año 1980 y que brinda una continuación de pensamiento con un énfasis sumamente fuerte e interesante con relación al capitalismo y esquizofrenia que ya desde, inclusive desde antes los autores comienzan a tratar es interesantísimo esto haciendo una relativa pausa y una relativa síntesis estamos hablando entonces de dos cosas capitalismo de vigilancia y por otro lado capitalismo y esquizofrenia al final voy a hacer una reflexión a mano alzada sobre estos conceptos y como nosotros los estamos viendo interpretando prácticamente todos los días para empezar con la definición del capitalismo de vigilancia me voy al libro de Shoshana Zuboff en la era del capitalismo de la vigilancia así se llama en español The Age of Surveillance Capitalism se llama en inglés un poquito diferente en la traducción pero es exactamente lo mismo pero si revisan artículos académicos de ella desde finales de la década de los 90 comienza a dar una aproximación sobre su gran trabajo de vida que es básicamente este libro que es una chulades para mí este libro fundamenta mucho de mi tesis doctoral entonces bueno voy a comenzar a leer la definición es extensa pero pero es muy interesante y dice así el capitalismo de vigilancia se puede definir como un nuevo orden económico que reclama para sí mismo la experiencia humana como materia prima gratuita aprovechable para una serie de prácticas comerciales ocultas de extracción predicción y ventas es una lógica económica parasítica en la que la producción de bienes y servicios se subordina a una nueva arquitectura global de la modificación conductual y yo la forma muy simple en que lo explico afuera del diálogo académico afuera de las conceptualizaciones y constructos es que se convierte en una industria digamos de espionaje formal y además de espionaje voluntario que eso deja de ser espionaje para mí espionaje se da cuando una de las dos partes al menos no tiene conciencia de que está siendo espiada porque si no, no tiene mucho sentido saber que se me está espiando entonces eso ya se llama distinto y esto tiene que ver con dos ideas bien interesantes las emociones humanas son capitalizables por un lado y la conducta humana es por tanto un bien atractivo para el mercado a que me refiero con esto si retomamos las emociones humanas o las necesidades humanas básicas desde el concepción o sea de Maslow de Max Neff de Ken Wilber por mencionar algunos tenemos estas escalas estas jerarquías que van ligadas los distintos eventos van ligados unos con otros en términos de cumplimiento es decir yo no puedo ir a trabajar sin antes haber tomado un descanso y un alimento porque simplemente mi cuerpo no podría funcionar no me refiero a un día me refiero a una sucesión de eventos es decir entonces si no duermo por tres días es imposible que yo pueda realizar habilidades cognitivas o físicas con un desempeño relativamente bueno las emociones humanas por lo tanto son capitalizables a que me refiero con esto a que las cosas que nosotros hagamos de forma analógica o en el mundo real y son trasladadas al mundo de lo digital les voy a poner un ejemplo muy breve nuestro sueño nuestra actividad de descanso máxima es decir la joya de la corona es dormir no podemos hacer algo más profundamente modificador para nuestro cuerpo mente espíritu etcétera que el dormir interesantemente el capitalismo logra a entrar en estas fisuras eh de ser un un diluvio de representar un derrame o una fuga se se reconfigura se le impone la axiomática propia del capitalismo y ahora nuestro sueño es un producto eh a que me refiero con esto yo puedo agarrar mi teléfono celular teléfono inteligente puedo agarrar un smartwatch eh puedo agarrar una bocina con capacidades de monitoreo como estas bocinas Alexa y este rollo ¿no? eh y permitirle que registre mi actividad de descanso entonces a través de lectores biométricos a través de eh sistemas de registro como una cámara o como una un micrófono eh yo le autorizo al dispositivo eh eh el acceso para que me diga cuánto tiempo eh pase dormido eh en el caso de los smartwatches que tienen eh lectores biométricos eh inclusive puede hacer una aproximación del tiempo que he dormido del tiempo ah que he pasado en etapa REM eh sueño ligero etcétera eh y es interesantísimo porque estos datos por ejemplo son sumamente valiosos para las aseguradoras las aseguradoras venden productos comerciales relacionados ah entre muchas otras cosas con la la procuración de la salud que es también una industria ¿no? no podemos ver esto como digamos como una acción fortuita despegada del sistema capitalista ah entonces estos datos yo le autorizo a Microsoft a Amazon a Google eh Facebook etcétera que los compilen los empaqueten y los manden al mejor postor eh entonces ese mejor postor lo que puede hacer es compra mis datos y me dice oye ah tú eres una persona que presenta arritmias que presenta desórdenes de sueño o no presenta nada no presenta desórdenes de sueño ni arritmia por lo tanto te voy a ofrecer dos productos distintos para aquella persona ah que es mucho más probable que tenga un infarto al corazón y por otro lado a esta persona digamos eh medicamente o clínicamente sana en términos de salud física ah y es un ejemplo pequeño de toda la articulación que existe allá afuera que no de repente nos cuesta trabajo eh visualizar como nuestro sueño se convierte en un producto y como ese producto es explotable y nosotros en la mayoría de los casos no nos damos cuenta de que esto ocurre lo mismo pasa con el ocio eh si alguna vez han escuchado esta frase italiana del dolce farniente que quiere decir el el la dulzura o el arte de hacer nada eh lo cual es una frase sumamente anticapitalista porque hacer nada es una fuga del 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 axiomático es una es una una fisura del sistema hacer nada nos inhibe de consumir y para el capitalismo la falta de consumo o un consumidor pobre es lo peor que le puede ocurrir sea lo que sea que consuma eh pasar tiempo en espacios públicos por ejemplo igual representa casi una rebeldía a a la a la axiomática capitalista eh entonces bueno todo esto tiene que ver con las capacidades prácticamente invisibles de lo que ocurre en ese mundo hay que recordar que eh la burbuja la industria digital eh las economías digitales las plataformas las redes los buscadores etcétera son espacios sumamente herméticos sumamente privativos no sabemos que es lo que ocurre allá afuera porque la ley no no nos permite hacer eso es decir a las compañías generan dinero con con estos algoritmos propios que nosotros vamos al final alimentando estos sistemas eh entonces bueno en ese sentido gira un poco la reflexión con la definición nada más ¿no? aquí nada más es esta embarrada definitoria vamos a hablar un poco sobre la concepción de capitalismo y esquizofrenia que elaboran Deleuze y Gattari ok ah en esta sección prácticamente voy a estar si no es leyendo citas textuales parafraseando mucho que alguno de los dos autores o los dos le mencionaban al respecto mmm empezamos con lo siguiente no existe ninguna operación ni el más mínimo mecanismo industrial o financiero que no manifieste la demencia de la máquina capitalista y el carácter patológico de su racionalidad que no es en absoluto una falsa racionalidad sino la verdadera racionalidad de esta patología de esta demencia porque no hay duda de que la máquina funciona y lo hace muy bien no corre peligro alguno de enloquecer ya que está loca de punta a cabo y de ahí extrae su racionalidad el otro día hacía una reflexión sobre eh porque lo veía en una red social alguien hacía una pregunta eh que decía ustedes también sienten que conforme avanza su edad el mundo se vuelve más rápido eh y los comentarios iban en torno a que sí que sentían más celeridad eh sentían mucha más eh presión mucha más demanda etcétera no sólo en lo laboral sino en el simple hecho de vivir ah y hay que hacer observaciones muy sencillas las las horas del día desde que se estandarizan y se comienzan a utilizar no se han modificado no han tenido variaciones ah la tierra no gira más rápido en términos muy generales si ha habido movimientos pero hay son insignificantes eh indetectables y los años pasan igual de rápido o igual de lento con relación a como nosotros los vivíamos de pequeños o como hace cien años o mil años se vivía eh entonces la percepción de celeridad el aceleracionismo eh reside en nuestras conductas más que en el que en el entorno eh eh y esto tiene que ver con las máquinas deseantes que somos todo y todos eh los que interactuamos unos con otros eh cortando flujos complementando flujos provocando derrames eh eh aprovechando en ciertas ocasiones los diluvios que se dan eh pero más importante recodificando nuestra experiencia nuestra vida eh entonces hay estas nociones sobre que tenemos que hacer ciertas cosas para lograr algunos objetivos y aquel que sale de este desorden eh no necesariamente es alguien normal o anormal simplemente es alguien o más rentable o menos rentable eh Deleuze y Gattari hablan sobre eh dos puntos ¿no? la paranoia y la esquizofrenia y la esquizofrenia en tanto ofrece una amplitud y un desvío completo del sistema capitalista eh es es excesivamente eh poco atractiva esa postura y por el otro lado la paranoia comienza a brindar o a dar frutos en tanto se ejerce una presión sobre los consumidores para que sigan consumiendo para eh que no cobren una capacidad de ver lo que lo que están haciendo a lo que se están metiendo eh pero sin llegar al a la irracionalidad que de origen tiene esta máquina que los autores eh mencionan como la máquina capitalista que aquí no hablamos de locura no hablamos de cordura no hablamos de razón eh simplemente eh si podemos hablar de racionalidad o de falta de racionalidad en una entrevista eh que se le hace a Adelius él menciona o extiende esta idea eh menciona que a la vez todas las sociedades son tanto racionales como muy irracionales y tienen mucho sentido mucha lógica eh en tanto no se hace una calificación eh mucho menos una normalización eh hay racionalidad en en los mecanismos en los engranajes porque siguen funcionando siguen operando eh en los sistemas conectivos también eh e inclusive estos sistemas conectivos dan cabida o dan asignación a lo irracional véanlo de esta forma es algo muy interesante porque de repente es esta expresión hay una expresión eh popular ¿no? que tiene que ver con eh si formas parte del sistema y si eres un alienado del sistema y todo este rollo eh entendiendo sistema como este cúmulo de gobierno o cúmulo social o sea lo que se entienda por ahí ah y lo importante es que nadie está exento en el sistema es decir no es que estés dentro o fuera del sistema no es que ah formes parte o no formes parte del sistema porque eso es una condición inevitable eh inclusive en los casos de de extrema esquizofrenia es decir ah alguna persona con algún tipo de enfermedad mental que decida aislarse del mundo ah tanto tanto en lo social como en lo físico eh el típico ermitaño que se va a vivir a un cerro como como recurso este narrativo por ejemplo eh pues el sistema lo contempla el sistema tiene cabida para ellos eh no es una exclusión porque eh las exclusiones son poco convenientes las rebeldías poco conveniente en ese sentido eh y el autor de Deleuze hace una un ejemplo con la teología ah y el dice si el pecado se admite o se asimile es decir oh dios yo yo pequeo yo no sé como se diga eh si yo hago esa esa aceptación del pecado ah lo encarno me inmaculo en él y se vuelve racional en términos muy absurdos y muy simplistas casi rayando en la ironía un poco ironía fucoltiana casi ah es decir si peco y lo admito y reflexiono y pido perdón estoy libre de culpa que es un sistema funcional eh hermoso si lo ven y ha sido eh útil este desde que tenemos noción de la iglesia romana después eh judeo cristiano católica etcétera eh funciona de manera muy interesante con relación a ciertas manifestaciones en la cultura popular por ejemplo los retos que nosotros vemos en las plataformas Tik Tok en YouTube en eh Vine cuando existía en Twitter en Facebook etcétera eh en donde hay gente estúpida haciendo cosas estúpidas eh y esa es una mera observación personal no está vinculada con el pensamiento de los autores eh en donde por ejemplo yo conduzco mi automóvil eh lo pongo en marcha cuando es automático bajo el coche bailo y sigo el automóvil sigue andando y me vuelvo a subir eh y eso no tiene un criterio lógico no corresponde a la lógica ni a la parte racional ah simplemente corresponde a una moda del miedo a quedarse fuera el fear of missing out el FOMO cuando muchas personas lo hacen se convierte en socialmente válido y por lo tanto hay una cierta permisividad para el ejercicio del mismo y así los retos hay muchísimos eh en los estadios de fútbol cuando hablamos de comportamiento en masas esto tiene que ver con con la psicología social eh a partir de 20 personas de un grupo de 20 personas el comportamiento de ese grupo se homologa y se convierte en uno solo es decir ya no hay individuos hay una masa 20 200 2000 200 mil por lo tanto si ese grupo eh propina insultos al árbitro propina insultos a los otros aficionados eh y nadie hace algo al respecto se convierte en algo válido y en algo permitido que no corresponde ni a la lógica ni a la parte racional es muy importante mencionar eso entonces bueno la razón siempre es una región aislada de lo irracional eso lo tenemos que entender así eh no al abrigo de lo irracional sino atravesada por ello y definida únicamente por un determinado tipo de relaciones entre los factores irracionales en el fondo de toda la razón está el delirio la deriva en el capitalismo todo es racional salvo el capital aquí estamos hablando del capital no del sistema capitalista eh por un ejemplo de los también con relación a la industria bursátil que yo comparto mucho esa idea eh la industria bursátil es una locura es una es una casa de locos pero también es una casa que permite mantener familias dar trabajo hacer que el mundo funcione y todo eso ocurre con con eh cortinas de humo ocurre con eh bienes intangibles cuantificables pero intangibles eh entonces el mundo bursátil es eh perfectamente racional en ese sentido hay una metodología es decir lo podemos comprender lo podemos replicar eh lo podemos aprender los capitalistas saben cómo sacar provecho de eso y sin embargo y por otro lado es completamente un delirio una una ejemplificación de lo irracional humano eh demencial como menciona el autor y en ese sentido es en el que menciona que lo racional es siempre la racionalidad de algo irracional son palabras que pueden sonar confusas pero en realidad no lo son lo racional es siempre la racionalidad de algo irracional es decir van juntos con pegados para ponerlo de forma muy simple Marx escribió sobre esto en su libro El Capital y de acuerdo con Deleuze el autor a lo mejor había un sesgo con el autor con Marx o Engels ¿no? también eh sobre su misma fascinación hacia el sistema eh sobre su fascinación irracional hacia el sistema capitalista eh basado en lo demencial también eh porque se vuelve perfecto en tanto es funcional me refiero a que el capitalismo congrega la parte lógica y la parte ilógica la parte racional la parte irracional la parte productiva y la parte demencial engrana todo esto eh y lo hace funcionar y si no llega a funcionar de repente se traba eh busca la manera en como en como si hacerlo que que esto tendría que ser eh algo vinculado a la potencia del sistema eh no necesariamente una potencia aristotélica pero si a las capacidades que el sistema tiene a a los devenires que presenta la maquinación o la relación eh máquinas eh proveedoras de flujo y máquinas cortadoras de flujo eh y ahí bueno viene la reflexión sobre que es lo racional en una sociedad la sociedad ayuda a limitar los intereses por los cuales las personas se van a vincular unas con otras familias eh ya a partir del medioevo veíamos por ejemplo que un interés social era establecer vínculos familiares muy muy exactos eh metió mano a al establecimiento en como las parejas se vinculaban es decir el matrimonio luego se se legaliza luego se vuelve una estructura social eh tiempo después se le añade esta estructura la capacidad de anular el matrimonio eh en el siglo 19 surge esta idea 19 ya tardío sobre que debe de ser una familia como se debe de conformar y nos brinda una cierta perspectiva y muchas reglas eh operantes sobre todo eh ahora estamos hablando aquí un poco de lo racional de los deseos intereses eh la sociedad repito define tanto los los intereses como los deseos y lo racional es el modo en el que la gente los persigue y se propone o se establece su realización eh pero bajo los intereses están los deseos eh las posiciones de deseo que no se confunden con las posiciones de interés pero de las cuales dependen estas últimas tanto en su determinación como en su distribución un inmenso fluido todos los flujos libidinales inconscientes que constituyen el delirio de una sociedad aquí estoy leyendo las palabras textuales del autor la verdadera historia es la historia del deseo y aquí hay que recordar eh que ellos establecen una definición de deseo distinta a la lacaniana a la freudiana a la psicoanalítica tiene muchos fundamentos eh o regresa mucho ahí pero eh brindan una definición distinta y vinculada estrechamente con el capitalismo el consumo es el deseo eh final el deseo máximo eh entonces las personas están ahí para ser consumidas por el sistema y para ser consumidores y algo bien interesante es eh esta reflexión sobre que las personas no persiguen una libertad las personas buscan en realidad eh las masas perdón las masas desean su propia represión y el sistema eh capitalista lo brinda y el sistema capitalista digital eh faculta mucho más todavía todo esto eh los miembros de una sociedad desean la represión la de los demás y la de ellos mismos siempre hay gente que quiere fastidiar a otra gente y que tiene posibilidad de hacerlo derecho a hacerlo están están facultados para esto eh ahí es donde se pone perdón ahí es donde se pone de manifiesto eh la problemática sobre estos vínculos profundos entre lo libidinal el deseo libidinal y el campo social la cultura de la cancelación por ejemplo o lo políticamente correcto que nos toca vivir que es una zanja enorme que tenemos en lo social es mi opinión eh e interesantemente tiene una popularidad que arrasa eh las redes sociales están inundadas de esta eh de estos mandatos políticamente correctos y aplican la censura a diastra y siniestra a tanto a gusto como a desgusto disgusto perdón de los usuarios hoy es que me cancelaron mi cuenta porque subí un video de una corrida de toros eh bueno no lo hagas ahí no hay unas reglas preestablecidas que configuran un orden social eh un adoctrinamiento eso es muy importante mencionarlo y verlo de esa manera eh pero las personas no lo pueden ver no lo quieren ver y además desean ser eh eh tanto reprimidos como oprimidos y y generan se genera una satisfacción tanto moral como individual eh en lo consciente cuando estas sumisiones sociales existen cuando estas cancelaciones existen cuando a a alguien se le asigna como el poseedor de la verdad que la verdad no existe pero bueno eh eh pero la gente no lo queremos ver no es una perspectiva crítica donde me ahí si me despego eh para poder verla ah un poquito más centrado eh entonces ah todo esto tiene que ver con un amor desinteresado hacia la máquina opresora no amamos eh no podemos amar algo más eh con mayor profundidad que la la máquina que nos oprime eh la máquina de lo familiar la familiaridad la familia lo social el trabajo eh la opresión es lo que terminamos por desear eh Nietzsche en algún momento escribe sobre eh el el triunfo permanente de los esclavos sobre el modo en que los los amargados los oprimidos los deprimidos y los débiles imponen su forma de vivir y su perspectiva sobre el resto de las personas y parece que en el debate de lo social hoy en día ah Nietzsche lo escribió ayer ¿no? eso parece eh en el ámbito del capitalismo digital parece que Deleuze y Gattari se juntaron hace dos semanas y nos dieron esta aproximación ellos ya llegaban a hablar sobre la 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 globalización y sobre eh la tecnología tecnología y como la tecnología digital en su momento lo decían de otra forma eh nos iba a a a permear y es lo que está pasando con nosotros ahora entonces bueno un poco a manera de resumen eh son estos dos constructos eh muy importantes eh muy amplios capitalismo de vigilancia y ah el constructo de capitalismo y esquizofrenia presentados cada uno por eh Shoshana Zuboff dénse una clavada con la autora ah y por eh mhm Gilles Zeles y Félix Gattari eh con esto cierro espero que sea útil y nos vemos muy pronto chao